A ver Mauricio, ayúdanos usted a interpretar un poquito los datos más relevantes de esta encuesta de calidad de vida que da a conocer el DANE, porque aquí tenemos, digamos, como dos frentes, uno que es el de las percepciones, lo que la gente cree, percibe, siente, y el otro que es el que ya se va a hacer unos parámetros establecidos, que es lo que se considera objetivo, entonces como ver lo uno y lo otro, y bueno, ¿por qué la gente se siente pobre? Esa sí no se la puedo decir, no les he preguntado, pero déjeme le digo en dónde radica la diferencia. ¿Por qué podría sentirse pobre? Ya, ya se lo voy a explicar, eso sí lo voy a explicar, la hipótesis, pero primero la comparación de las cifras. Nosotros tenemos una medición objetiva en Colombia de dos clases de pobreza. Está la pobreza multidimensional que mencionaba el director del DANE, el doctor Oviedo, que mide, nos da la última lectura en 19,5 de los colombianos, sienten que son, no sienten que son pobres, son pobres de acuerdo con los criterios de pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Condiciones de la casa, que si tiene el piso de tierra, que si lo tiene en cemento, que si tiene acceso al agua, es decir, una serie de cuestiones que están alrededor de la vida cotidiana que determinan la calidad de vida de la persona, 19,5. Pero ustedes dicen, no, a mí lo que me interesa es cuánto me gano yo. Esa también se le tiene. La medición de la pobreza monetaria. Por pobreza monetaria, medidos los colombianos, hay 27% de los colombianos pobres. Dense cuenta que lo multidimensional, donde llegan servicios públicos, solidaridad del barrio, etc., etc., es un poco menor o es bastante menor, casi 10 puntos, que lo que es la pobreza monetaria. Ustedes dirán, sí, pero es que la pobreza monetaria es horrible y no sé cuántas más cosas. En el año 2005, el 50% de los colombianos estaban en la línea de pobreza monetaria. Eso se ha reducido bastante, pero está en 27. Y usted le pregunta al uno y al otro, no me diga si tiene piso de tierra, no me diga cuánto gana, no me diga cuánto dinero está recibiendo. Usted se siente pobre, sí o no. Y ya pasamos, no 19, no 27, sino este 34 del que estaba hablando el director del DANE. Es decir, la percepción que cada uno tiene sobre su propia situación resulta ser peor, en promedio de los colombianos, que la que dice la plata que se gana y los parámetros que da la comunidad internacional y la que dice las condiciones en las que vive. Solo un comentarito para agregar. Primero, para responderle a Paula, ¿por qué puede ser que la gente se siente más pobre que lo que verdaderamente es? Yo creo que en este momento hay una percepción grande de zozobra. Es decir, ustedes ven que el mercado laboral se está deteriorando, que está aumentando la situación del desempleo, que la economía no volvió a crecer a las tasas del 4,5% que crecimos durante 10 o 12 años después de la bonanza petrolera. Y todo eso va generando una situación de zozobra que hace que yo creo que la gente sienta que está peor que lo que estuvo durante 10 años y sencillamente por eso, más allá de su condición objetiva, se puede sentir así. Pero el segundo elemento que quiero mencionar, y es para hacerle seguimiento de aquí en adelante durante los próximos tres años, la pobreza monetaria, la monetaria, aquella del 27%, cayó en Colombia, cayó, 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 cayó hasta el año 2017 y en el 2018 volvió a empezar a crecer. La distribución del ingreso en Colombia mejoró, 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 mejoró y en el 2018 empezó a deteriorarse. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque este crecimiento que tenemos, que es insuficiente, está cambiando nuevamente la buena suerte o el buen desempeño que tuvimos durante 10 años. Y eso, ténganlo por seguro, en las próximas elecciones presidenciales va a ser un tema central. Aquí vuelve a aumentar la pobreza, aquí se volvió a deteriorar la distribución del ingreso, por lo tanto, y ahí arranca el discurso.